Dice la Biblia que cuando un padre es malo, cuando la mamá es mala no heredamos el castigo, podemos heredar si tu papá fue diabético, la diabetes, problemas del corazón, puedes heredar brujería si tu mamá fue bruja, puede haber un espíritu que esté operando a través del hipnotismo contigo, leyendo las cartas, etc, etc, pero el castigo por eso no lo llevas, tú eres libre ahora de decirle a esos espíritus quiero ser libre, te recibo Jesús en mi corazón. Esta serie se va a titular Las guerras y Dios, Las guerras y Dios, es el inicio de esta serie, muy bien, estábamos comentando que termina la pandemia y comenzamos a escuchar una invasión rusa contra la nación de Ucrania, Esta invasión de Rusia contra Ucrania nos ha puesto a todos los que estamos interesados en estudiar las profecías de los últimos tiempos, porque todo está aquí en la Biblia, Que la forma como se está llevando a cabo esto efectivamente nos habla que se está desarticulando el mundo, las naciones están completamente desarticuladas Y lo interesante de todo esto es que la Biblia profetizó hace 2700 años una invasión en el capítulo 38 y 39 del libro de Ezequiel en el Antiguo Testamento Esta invasión en Ezequiel 38 y 39 está revelada por Dios, por el Espíritu Santo con detalles impresionantes Entonces es una de las profecías con mucho más detalles que cualquier otra que podamos encontrar en la Biblia Porque se mencionan el nombre de las naciones que vienen contra Israel, se menciona que es la nación de Israel la que va a experimentar la invasión Se menciona las condiciones en la que Israel tiene que encontrarse cuando esta invasión tome lugar Se menciona una guerra tremenda donde va a ser Dios el que intervenga sobrenaturalmente para terminar y destruir el ejército de Gog y todos los Magoguitas Que son las naciones que se encuentran exactamente al sur de Rusia que son Uquikistán, Kirquikistán, Afganistán Y lo más interesante es que se encuentra Ucrania Entonces cuando comenzó todo esto yo he dado ya como tres o cuatro conferencias, las pueden encontrar en internet En muchas entrevistas también muy buenas, se las recomiendo de veras con muchos detalles Expliqué claramente desde que comenzó esto que nunca Putin iba a abandonar Ucrania Ucrania siempre desde hace más de dos siglos ha sido rusa Casi todos los primeros premiers y ministros de Rusia han nacido en Ucrania A excepción de Gorbachev, casi Nikita Khrushchev Todos los demás han nacido en Ucrania O sea Ucrania es rusa desde el inicio Pero Ucrania forma parte de los Magoguitas Que se encuentra en Ezequiel 38 Y todo lo que es la religión de Magog Es la religión del Mar Caspio, del Mar Negro Y de las naciones del oriente de Europa Que son Lituania, Estonia, Finlandia, todas las naciones del Mar Báltico Toda esa zona de la Euroasia y del oriente de Europa Era la zona geográfica de los Magoguitas En la Biblia no encontramos nombres como Rusia Pero si encontramos nombres como Irán Que aparece con el nombre de Persia en esta invasión Y en 1935 se le cambió el nombre a la República de Irán En el 79 a la República Islámica de Irán Entonces sabemos que Persia es Irán Porque es claro que se le cambió el nombre Pero ¿cómo sabemos que es Rusia? La que va a venir en contra de Israel Porque la Biblia nos muestra claramente Que Magog es esa zona de las repúblicas Cuando se dividió Rusia en 1991 Y el comunismo cayó Todas estas 15 repúblicas Se convirtieron en independientes Que son las que les acabo de mencionar Urquiquistán, Cajaquistán, Kirquiquistán, etcétera, etcétera Y todas estas naciones forman parte de Magog Entonces el hecho que Putin ahora Se haya sentido amenazado Por la OTAN La organización del Tratado del Atlántico del Norte Que se formó en 1949 Para evitar el comunismo en Europa Y el hecho que la OTAN no haya respetado Anteriormente El tratado que hizo en el Pacto de Varsovia Y el cual confirmó Gorbachev De que la OTAN no iba a avanzar ya Hacia las naciones del Oriente Cercanas a Rusia Hizo que este presidente de Rusia Se sintiera amenazado Mandó 125 mil soldados Para rodear Ucrania Porque si ponía la OTAN Que es el ejército de Europa Si la OTAN y Europa Ponían misiles Apuntando a Moscú En Ucrania Llegaba el fin de Rusia Y es exactamente Como si escucháramos que Rusia pone misiles En México En Puerto Rico Y en Cuba Apuntando a Estados Unidos Estados Unidos No se va a quedar cruzado de brazos Va a reaccionar ¿Por qué? Porque se sentiría amenazado Ya que un misil Apuntando a Rusia No tardaría más que cuatro minutos En destruir completamente Cinco ciudades de Rusia Entonces hay un conflicto De intereses Y de la perspectiva Tanto geopolítica Como militar Como también Desde el punto de vista social Pero este hecho De que ya nos encontremos En este punto de la historia Donde ya las naciones De esta futura invasión Están ya perfilándose Para poder realmente Llegar a Israel Y ahora que Estados Unidos Ya no puede conseguir El petróleo de Rusia Ni Europa tampoco Ni el gas Ni los fertilizantes Ni el grano Que Rusia provee a Europa Increíble Que el nuevo gobierno De Estados Unidos Le esté pidiendo ayuda A Venezuela Y le esté pidiendo ayuda A Irán Para que puedan suplir El gas y el petróleo Que ya Rusia No puede proveer Entonces Al unirse a Estados Unidos Y renovar el pacto Que había El expresidente Trump Hecho con Irán De que no se les iba a permitir Continuar produciendo El uranio 35 En las centrifugadoras Para la bomba atómica El nuevo presidente De Estados Unidos Joe Biden Acaba de declarar Que él quiere Renovar este pacto Para hacerlo Favorable Y descongelar Los millones De billones De dólares Que habían Congelado A Irán Para que no Continuara Construyendo La bomba atómica ¿Qué nos habla esto? Que Irán ahora Va a estar fortalecido Irán es El lugar Geográfico Que Produce Más terrorismo En el mundo El más grande Grupo terrorista Es Hezbollah Además Los yudis Y todos aquellos Que forman parte Alrededor Que sostiene Irán Que se encuentran En el Líbano Por eso El Líbano Ahorita está quebrando Económicamente De una forma tremenda Y ahora Todos estos grupos Terroristas Aunados Con Afganistán Que está casi En frontera Con Rusia Que son los talibanes Al Qaeda E ISIS Se encuentran Controlando El Medio Oriente Y no tardan En apoderarse Y de entrar A la nación De Israel El foco central Es Israel Es el centro De las profecías En la Biblia Y no porque Los judíos Sean mejores Que los árabes Porque los dos Son semitas Simplemente Dios escogió Un pueblo Geográficamente Para que Al llegar A la época Que estamos viviendo Los ojos Del mundo Se concentraran Y se fijaran En este lugar Geográfico Que es Israel Que es Israel Y nosotros Supiéramos Que nos encontramos En los últimos Tiempos ¿Cuál es La razón Por la cual Desde que Caín Mató a Abel De acuerdo Al Instituto Para la Investigación De la Paz En Estocolmo En Estocolmo Suecia De los casi Seis mil años De historia Que llevamos Han habido Veinticinco años De paz En seis mil años De historia La raza humana No ha Experimentado Más que Veinticinco Años de paz O sea Toda la historia Humana Son guerras Revoluciones Tribu Contra tribu Nación Contra nación Llegamos Al siglo veinte Que dos guerras Mundiales Pero la historia Humana Se encuentra Completamente Llena De guerras Unos Contra otros Blancos Contra negros Judíos Contra Árabes Italianos Contra franceses Ingleses Contra australianos Y el problema El problema Es el siguiente Y es el que Quiero tratar ¿Qué le pasa Al ser humano? ¿Cuál es la razón? Imaginemos Que viene Un extraterrestre De Marte Y se asoma A la tierra Y nos ve A través De la historia Como perros Y gatos Matándonos Unos a otros Continuamente Con una violencia Impresionante O sea ¿Por qué no podemos En este planeta Vivir juntos? Este problema Va mucho más allá De lo social De lo psicológico Porque A través del tiempo La historia Nos muestra Que ha habido personajes Como los voy a mencionar Que han tratado Que han tratado De poder Diagnosticar ¿Cuál es el problema Del ser humano Por lo cual No podemos vivir En paz? Teniendo un mundo Tan hermoso Las cataratas Del Niágara México México Siendo una Nación Preciosa En minerales En playas En turismo Naciones en Europa Como La Riviera Francesa Italia Hermosísima Contó ¿Por qué no podemos Vivir en un mundo Donde todos Pudiéramos disfrutar Cada nación Vivir en paz Y colaborar Unos con otros Pero Tiene que llegar El punto En el que Si Cristo No interviene Dice la Biblia Que acabaríamos Autodestruyéndonos Entonces vamos A partir De este punto La Biblia Este maravilloso libro Que tengo en mis manos Diagnostica Al ser humano Como un ser Autodestructivo Somos Seres Autodestructivos ¿Por qué fumas? ¿No sabes que Los alveolos pulmonares Tu garganta El esófano La lengua Todo Está contaminándote Y estás Reduciendo A la mitad Tu vida ¿No has leído En las cajetillas Que dice Este producto No ha sido Para la salud ¿Por qué Después del conocimiento Que tú tienes De que Te estás Envenenando Literalmente Lo sigues haciendo Y la respuesta Es La persona Te contesta Y te dice No sé Pero me gusta Somos Autodestructivos Que no sabes Que el alcohol Destruye tu hígado Tu páncreas Que puede causarte Problemas gravísimos Abandonar Tu trabajo Abandonar Tu esposa Y tus hijos ¿Por qué Sigues Emborrachándote Pancho? No chepo No sé Me gusta Verdad Y hay algo En mí Que lucha Dentro de mí Que yo sé Que está mal Pero lo sigo Haciendo Hay una fuerza O un poder Dentro de los seres Humanos De maldad Que nos jala Para hacer cosas Que no queremos Hacer Y muchas veces Las cosas Que no queremos Hacer Y las hacemos Nos arrepentimos Y nos damos cuenta Que eso que hicimos Estaba mal Pero ya lo hicimos Veamos En el libro De Jeremías En el Antiguo Testamento Porque para poder Entender las guerras Para poder entender Por qué somos Como somos Y por qué Vamos a terminar En una tercera Guerra Mundial Que por cierto No es la de Ucrania Ni la de Rusia Faltan dos o tres Guerras más Para el Armagedón Tenemos que entender La naturaleza Del ser humano Porque tenemos Que partir Del punto De quien produce Las guerras Nosotros ¿Verdad? ¿Cuál es el problema Que tenemos? Que no podemos Vivir en paz Y que continuamente Estamos Repito Como perros Y gatos Dentro Del mismo hogar El esposo Contra la esposa La esposa Contra el esposo Los hijos Contra los padres Los padres Contra los hijos Los ciudadanos Contra el gobierno El gobierno Contra los ciudadanos Es un conflicto Tremendo Que existe En la naturaleza Humana William Shakespeare El gran dramaturgo Inglés Dijo Es el defecto Natural del ser humano Sigmund Freud El padre De la psicología Moderna Dijo El problema humano Se encuentra En su Medio ambiente Y en su Sexualidad infantil Carlos Marx Antes de Freud Dijo 1850 Aproximadamente En su libro Que hizo De todos los tomos Que él Escribió Marx escribió El problema El ser humano Es la lucha De clases Mientras El capitalismo Ralle En la avaricia No va a poder Dejar vivir A los pobres Entonces La clase Proletariada Tiene que Terminar Con la clase Burguesa Y con esta lucha De clases Cuando el proletariado Derribe A los capitalistas Y a los Explotadores El mundo Vivirá En paz Para él El problema Era de carácter Económico Y así Podemos seguir Buscando Opiniones De escritores Filósofos Dramaturgos Que jamás Podrían descubrir El problema Del ser humano Porque ¿Quién es el que Nos conoce Y quién fue El que nos creó? Dios Y nos dejó Este libro Maravilloso Para que pudiéramos Comenzar A conocernos Cuando invitamos A Cristo A nuestra vida Porque Al entrar Cristo A tu vida Se nos caen Las vendas El Espíritu Santo Nos comienza A quitar Todas las Tenebrosas Y las Ideas Y tinieblas Que invaden Nuestra mente Vamos a verlo Claramente Y comenzamos A ver El panorama Más claramente Y podemos Comenzar A entendernos Y cuando Nos comenzamos A entender Por qué Hacemos Lo que Hacemos Estamos Ya A punto De poder Comenzar A luchar Contra El enemigo Más grande Que existe Contra Nosotros Que somos Nosotros Mismos Tu enemigo Más grande No es Tu esposa No son Tus padres Nuestro esposo No es El comunismo No es El gobierno El enemigo Más grande De nosotros Está dentro De nosotros Como escribió Un filósofo Alemán El hombre Es el lobo Del hombre Así que No busques Por afuera El mal Es que yo Tengo la culpa Por la infancia Que tuve Mi mamá Era prostituta Mi papá Era traficante De drogas Soy el producto Me crié En un orfanatorio Desde niño Y por eso No soy delincuente Por eso Estoy en odio Contra el mundo Por eso No creo en nada Etcétera Etcétera No es cierto No es cierto No es cierto Ese es el engaño Pero cuando descubres Que no es cierto Que no está fuera De nosotros El mal Por lo que Somos Sino dentro De nosotros Comienzas A convertirte En una Persona Responsable Tú Tú nunca Serás Una persona Madura Hasta que No reconozcas Que lo que eres Es porque Tú lo has Escogido ser Y no es El medio ambiente No es El conductismo No es El humanismo Tú eres Lo que eres Y si Creciste En un orfanatorio Y si tu mamá Fue prostituta Y si tu padre Fue traficante De drogas Y te han violado Cuando eras niña Etcétera Etcétera La gracia De Dios Es más grande Dios En la Biblia Nos tiende la mano A nosotros Pobres seres Autodestructivos Y nos dice Déjame levantarte De la condición En la que te encuentras ¿Me permites? ¿Me das permiso De entrar a tu vida? Porque no hay Ninguna otra medicina Más que la sangre De Cristo Dice Jeremías 17 9 Lo voy a leer Tal como está escrito Y después Vamos a analizarlo En el lenguaje Original Hebreo Y dice así Jeremías 17 9 Engañoso Es el corazón Más Que todas Las cosas Y Perverso ¿Quién lo conoce? Será Yo Jehová Que escudriño La mente Que pruebo El corazón Para dar a cada uno Según su camino Según el fruto De sus obras Cuando nosotros Venimos A las palabras Originales En el Hebreo Encontramos Tenemos una Revelación Impresionante Porque en el Hebreo Cada palabra Tiene aproximadamente 4 5 Hasta 6 7 Sinónimos Por ejemplo La palabra Shalom Significa paz Estabilidad Seguridad Bienestar Amarca Un espectro De características Que cuando Dicimos paz Pues no No sabemos Más Que es paz Estar quieto O no meterme Con nadie Estar en paz Pero cuando Ya entramos Al original Y estudiamos La Biblia Que es maravillosa Descubrimos Como lo que vamos A descubrir ahorita A los que les interese Aponten lo siguiente La palabra Engañoso Es la palabra Griega Akov A-Q-O-B de Víctor Akov Engañoso Que significa Chueco O torcido Se van a sorprender Después Todo lo que dice Aquí La palabra Corazón Es la palabra Hebrea L de Lola E de Enrique B de Víctor Lev Que significa Los sentimientos Las emociones La voluntad Y el intelecto Estamos profundizando Ahora La palabra Perverso Es la palabra Anás Como suena A-N-A-S Que significa Imposible De curarse O incurable Vamos a ver Contar Todo lo que Acabamos De decir Nacimos Chuecos Nacimos Torcidos Mi esposo Mi esposo Y yo Ahorita Estamos disfrutando A nuestra Nietecita Ana Sofía Que tiene Un año Y meses Y no se Imaginan Ahorita Ya está Caminando Ahorita La niña Más peligrosa De su casa Cuando Cuando comienzan A caminar Los bebés Pero nos Damos Cuenta En un Bebé De un Año Más o Menos Que son Yo soy La reina Y aquí Me hacen Aquí Lo que yo Quiero Y si no Y demandan Y piden Y gritan Y te Le escupen De la boca Pero tienen Que traer La tensión Y si no La estás Entreteniendo Chilla Y a los Dos años Que ya Caminan Un poco Más Es Son Los dictadores Más grandes De su casa Yo le decía A nuestra Hija Natalia Verdad Uno De los Problemas Que un Padre Cristiano Tiene Que tener Tenemos Que enfrentar Es darnos Cuenta Que desde Que nacemos Nacemos Con la Tendencia A que nos Den gusto Yo soy El rey Yo soy La reina Y tenemos Que ir Poco a Poquito Con la Sabiduría Que Dios Nos da En la Biblia A los Bebés Y cuando Van Creciendo A cuatro O cinco Años De edad Irles Demostrando Que no Son dueños Ellos Totalmente De lo que Siempre Les tenemos Que dar Gusto Yo recuerdo Hace tres O cuatro Días Estamos Desayunando En la Casa De ustedes Tenía Aquí Ana La agarré Aquí Y me dijo Me quiero Bajar Le dije No Aquí te Quedas Y que no Y a la Segunda Vez Volteó Y sintió Y se quedó Sentada Pero comenzamos A decirles Y a imponerles Poco a poco No vas a mandar Siempre Poco a poquito Esa es la Sabiduría Que Dios Nos da Pero ¿Por qué? Porque desde Que nacemos Nacemos Con la Tendencia A El mal El mal Lo traemos Desde que Nacemos Nacemos Gritando Chillando Desde que Nacemos Vivimos Llorando Y nos Vamos De este Mundo Llorando También Nacimos Chuecos Torcidos Y nuestras Emociones Nuestros Sentimientos Nuestra Voluntad Y nuestro Intelecto Están Completamente Torcidos Y están Desviados Completamente De la Voluntad De Dios Pero lo Más Terrible De esta Descripción Autodescripción De nosotros Es la palabra Perverso Que significa Incurable La Biblia Damas y Caballeros Señores Sociólogos Psiquiatras Antropólogos Que nos Están Escuchando La Biblia Nos revela Que la El ser Humano No tiene Ninguna Forma De cambiar Su conducta Pero cuando Vino la Psicología Y la Psiquiatría Hace Como un Siglo Que fue Lo que Hicieron La persona Tiene Y se le Calificó Como Neurosis Sociopatías Paranoias Paranoias Porque la Persona Se espanta De todo Esquizofrenia Porque hay Personas Que tienen Dos o Tres Personalidades Pancho En su Casa Es el Dictador En su Trabajo Es Guarachero Y Parrandero Y Jugador Y en la Iglesia Tiene Cara De Santo Tomás Que triste Verdad Se Laman Desórdenes Múltiples De la Personalidad Hay cantidad De ser Humanos Que tú Los Ves Y son Diferentes Dependiendo De la Condición Donde Se Encuentren Con Los Amigos Y por Aquí Por Allá En Su Casa De Esposa Hipócrita Y los Hijos Verdad Mi Papá Lo Veo Cuando Salimos Con Los Amigos Es Tan Diferente Como Trata Mi Mamá Y La Psicología Le Puso Esquizofrenia Porque Significa En Griego Mente Dividida O sea No eres Uno Eres Dos O Tres O Cuatro Entonces No Hay Cura Porque Cuando Vamos Al Psicólogo Y al Psiquiatra Que te Pueden A decir Tú eres Así Porque Sufriste De Niña Porque Te Viularon Pero Una Vez Que Te Diagnostica Un Psicólogo El Problema Que tú Tienes La Pregunta Es La Siguiente Y La Medicina Cuál Es ¿Saben Cuál Es Chochos Pastillas Tranquilizantes Si tú vas A un Hospital Psiquiátrico El 99% El 99% De Los Pacientes Los Tienen Drogados Porque No Hay Manera Es Que La Persona Va A Dar Un Choche Cuanil O Prozac O Alguna Otra Cosa Que Lo Tranquilice Y Vas Avanzando De Peor En Peor Porque Comienzas A Hacer Narcos Cotizado Químicamente Químicos Químicos Están Tratando De Tratar Y Controlar Tu Sistema Nervioso Lo Cual A La Larga Va A Producir Un Cuadro Peor Que Cuando Tú Comenzaste Y Eres Una Persona Drogadicta No Le Llamas A Tu Marihuana Marihuana Si Usas Pastillas Tranquilizantes Porque No Hay Manera De Cambiar Al Ser Humano Es Incurable Si hubiera Otra Manera De Cambiar Nuestra Conducta Para Que Un Hombre Hace Dos Mil Años Murió En Una Cruz Padre Jesús Oró En Getsemaní Pasa De Mí Esta Copa Hay Alguna Otra Manera Padre Hay Alguna Otra Manera En Que Se Pueda Tratar Al Ser Humano En Que Tú Lo Puedas Salvar Mira Diles Que Se Porte Bien Que Cada Quien Vaya A La Iglesia Que Quiera Que Cada Quien Tenga Una Religión Que Hagan Lo Mejor Que Puedan Pero ¿Por Si Hay Otra Manera Señor Hijo Le contestó El Padre No Hay Otra Manera Es Tu Vida En Esa Cruz La Que Tiene Que Pagar La Cuenta Para Que Cuando El Ser Humano Diga Y Que Culpa Tuve Yo De Nacer Chueco Porque Ahorita La Mente De Ustedes Ya Está Girando A Cien Por Hora Y Que Culpa Tengo Yo Haber Nacido Torcido No No Tienes Ninguna Culpa Te Contesta Dios En El Día Del Juicio Tu Culpa No Es Que Hayas Nacido Torcido Tu Culpa Es Que Nunca Quisiste Enderezarte Yo Te Ofrecí La Medicina Y Te Traje A Las Reuniones Y Te Hablé De Jesucristo Pero Tú Te En Continuar Con Tu Vida Entonces Tú No Vas A Ser Condenado Por Como Naciste Porque Tu Pecado De Nacimiento En La Cruz Lo Pagué Yo Con Mi Sangre Preciosa Entonces El Mimo Dios Que Permite Que El Mal Entre Al Mundo Es El Mismo Dios El Que Nos Da La Medicina Y Es El Mismo Dios Quien Se La Toma Para Que Tú Y Yo Seamos Hechos Justos Santos Sin Merecer Esta Se llama Gracia La Gracia De Dios Que Siendo Pecadores Inmundos Autodestructivos Llega Jesús A mi Vida Y Toma Mis Pecados Y Los Pon En Esa Cruz Y Me Dice Ahora Armando Simplemente Sígueme Yo Soy El Camino Yo Soy La Verdad Yo Soy La Vida Y Puesto Dentro De Ti El Espíritu Santo Que Es El Que Te Va Dar El Poder De Seguirme Porque Es Difícil Seguirme Ese Fue El Error Del Catolicismo Romano Tratar De Seguir A Un Jesús Imaginario De Ellos Por Sus Propios Esfuerzos Y Que Hacían Se Agarraban La Penca Y Soy Un Pecador Esto Y El Otro Dormir En Una Cama De Piedra Voy A No Voy A Tener Dinero Voy A Vender Todo Tratar De Hacer Algo Para Ser Aceptados Por Dios Y La Biblia Dice En La Cruz Dios Lo Hizo Todo Muy Bien Este Estado En Que Nacimos Y Esta Pecaminosidad En La Que Nacimos De Autodestrucción Es La Razón De Los Gobiernos Dios Tuvo Que Formar Primero Fueron Tribus Patriarcados Ciudades Ciudades Estados Y Después Se Formaron Las Naciones A Través De La Historia Pero Es Esta Pecaminosidad La Que Ha Creado La Necesidad De Controlar El Mal Y La Conducta Humana Pecaminosa A Través De Los Gobiernos Civiles Entonces El Hecho Que Hay Gobiernos Es Precisamente Porque El Ser Humano Es Anárquico Por Por Naturaleza Imaginémonos Que Mañana Amanece Toluca Sin Semáforos Va a haber 50 accidentes Y yo paso Primero Y yo esto Y el otro Entrarían a romper Las vitrinas De los Comercios Se levantaría El pueblo Bueno Es Impresionante Entonces La necesidad De que Haya Policías Y Ejércitos Y Cosas De Seguridad Es Porque El ser Humano Necesita Desgraciadamente Por Nuestra Naturaleza Ser Controlados Vayamos a Génesis Capítulo 9 En el Antiguo Testamento Y Claro Verdad Que Precisamente Por Esta Maldad Que Tenemos Muchos Gobiernos No se adelante Lo vamos a Explicar Todo Han Abusado De la Autoridad Que se Les ha Dado Y van A ser Responsables Delante De Dios Pero Es Imposible Que el Ser Humano Pueda Vivir Sin un Gobierno Dice Génesis Capítulo 9 Versículo 6 Estas Palabras Están Escritas Después De un Diluvio Universal Cuando El Ser Humano La Violencia En la Tierra Fue Extrema La Degeneración Moral Del Ser Humano Fue Perversa Y Maligna Donde Los Padres Se Levantaban Contra Sus Hijos Donde Ya No Había Matrimonios Donde Tú Era Completamente Un Caos Dios Tuvo Que Borrar A Una Generación Completa Del Mundo Entero Y Después De Que El Diluvio Arrasó Con Esta Generación Sobrevivieron Nada Más Ocho Personas Noé Su Esposa Los Tres Higos De Noé Y Las Tres Esposas De Los Tres Higos De Noé Sem Cam Y Jafet La La Biblia Dice Que Jafet Formó Todo Lo Que Es Europa El Mundo Anglosajón Los Semitas Formaron Todo Lo Que Es El Medio Oriente Y Asia Euroasia Asia Central Por eso Tanto Judíos Como Árabes Son Semitas Y Cam Fundó Todo El Continente Africano Así Que Tú Y Yo Venimos De Cualquiera De Los Tres Higos De Noé Y Después De Que Todo Esto Se Formó Y Después De Que Sobrevivieron En El Arca Que Aterrizó Exactamente O Se Colocó En Armenia Que Está Junto A Turquía Ahí Se Puso El Arca Cuando Bajaron Las Aguas De Ahí Comenzó La Raza Humana Otra Vez A Propagarse Y Entonces Dios Del Capítulo Nueve De Génesis En Adelante Nos Lleva Poco A Poco Explicándonos La Historia De Los Gobiernos Y Por Que Los Gobiernos Tuvieron Que Ser Puestos Por Dios Para Detener La Maldad Del Corazón Humano Y Entonces Dios Dictó Aunque Te Asustes La Pena Capital La Pena De Muerte El Que Derrame Sangre De Hombre Por El Hombre Su Sangre Será Derramada Porque Imagen De Dios Es Hecho El Hombre Acabo De Mencionar Que La Biblia Estableció La Pena De Muerte La Pena Capital E Inmediatamente Siempre Que Te Enfrentas A La Biblia Y A Los Pensamientos De Dios Causan Extrañeza Desorientación Sorpresa Como La Pena De Muerte Porque No Entendemos Nunca Lo Que Se Encuentra Detrás De Los Mandamientos De Dios Yo Te Comprendo Yo Cuando Oí Esto También La Pena De Muerte Dios Si Dios Estableció La Pena De Muerte Y Les Voy A Razón Y Lo Vas Entender Las Cárceles No Existen En La Biblia En El Antiguo Testamento Tú Cuenta Delincuente Al Pitirijas Tuercas Entró A tu Casa Entró A tu Casa Se Metió A tu Casa Se Lleva A la Televisión Y Mata A tu Hijo O Mata A tu Hija O Viola A tu Esposa El Pitirijas Tuercas Viene La Policía Y Entonces Lo Mete A una Cárcel A ti ¿En Que Te Beneficia Porque Ni La Televisión Te Devolvieron Lo Que Te Robo De Dinero Tampoco Te Lo Vas A Recobrar Jamás Y Tú Crees Escúchame Esto Que 75 Años O 80 Años De La Que Es Verdad Lo Máximo Que Se Le Puede Dar A una Persona Condenar Aunque Ahí Pasan De 300 400 Años ¿Tú Crees Que Eso Va A Compensar La Vida De Tu Esposa Aunque Estuviera 500 Años Nunca La Vida Más Que Su Propia Vida Lo Que Dios Nos Quiere Dar Entender Es Que La Vida Es Tan Preciosa Para Dios Que No Hay Nada Que Pueda Compensar Ni Pagar Matar A Otra Persona Más Que La Sangre Del Que Lo Mató Ni 80 Años De Cárcel Pueden Ser Suficientes Para Compensar La Vida Y La Sangre Que Fue Derramada Entonces Si Tú Matas Alguien Tú Vas A Pagar Con Tu Propia Vida Porque Tú Quitaste Una Vida Y Tu Vida Es A Imagen Hecha Semejanza De Dios Y Lo Único Que Puede Compensar Para Que Ustedes Lo Entiendan El Valor Tan Grande De La Vida Humana Delante De Dios Porque A Través De Los Tiempos La Pena De Muerte Fue Claramente Sacada De Muchos Lados Porque Vinieron Gobiernos Voraces Que Hacían Cacería De Brujas Aprovechaban La Pena De Muerte Para Vengarse Todos Sus Enemigos Comenzando Con El Vaticano El Vaticano Verdad Llegó El Momento En Que Tenía El Control De Europa Por 18 Siglos Y Mandó Una Orden Salió El Vaticano Atorquemada En España Que Todas Las Personas Que No Aceptaran Que La Iglesia Es La Única Y Que Es Roma La Que Perdona Pecados A La Hoguera Pero No Solamente A Hoguera Sino Que Los Torturaban Los Abrían De Piernas Los Arrastraban En Caballos Les Quemaban El Pelo A Las Mujeres Les Quemaban Los Senos Todas Estas Cosas Que Bueno No Se Pueden Nisiquiera Mencionar Cámaras Con Clavos Donde Los Metiendo Poco A Poquito Todos Estos Horrores Simplemente Porque Una Organización Religiosa Se Adjudicó El Derecho De Que Tú Tienes Que Seguirme Y Yo Solamente Te Puedo Perdonar A Costa De Tu Vida Entonces El Hecho Que La Autoridad Haya Sido Abusada No Implica Verdad Que Lo Que Se Lo Que Podemos Imaginarnos En Texas Por Ejemplo El Estado De Texas Y Florida Donde Hay Pena De Muerte Todavía Ninguna Persona Se Atreve A Matar A Un Policía Y Si Lo Hacen Si Lo Hacen Lo Piensan Cinco Veces Antes Y Aquí En México Vemos Verdad Que Hasta A Los Del Ejército Los Encuera Y Les Quitan Las Armas Y Los Pisan Ni Quien Digan Pío Porque Porque Cuando Se Cuando Se Autoriza Esto Y Se Dice Si Tú Matas A Esa Persona Tú Te Vas A 60 A De Cárcel O Es Pena De Muerte Lo Vas A pesar Cinco Veces Antes De hacerlo Así Que Dios Establece La Pena Capital Para Enseñarnos El Valor Del Ser Humano Que Solo La Muerte De Esa Persona puede Compensar Lo Que Tú La Muerte Que Lo Ocasionó Entonces Las Cárceles Que Son Las Inventamos Nosotros No Están En el Antiguo Testamento Había Ciudades De Refugio Donde Un Criminal Hacía Algún Radón Corría Y Se Juntaba Un Consejo De Ancianos Y Determinaban Su Caso Para Que La Familia No Se Quisiera Vengar Y Lo Matara Antes De Juzgarlo Como Decía Pancho Villa Mátalos Después Veriguas Entonces Se Tenía Que Juzgar Antes Que Pudieran Abusar Porque La Venganza Y Las Emociones Están Torcidas De Todos Los Seres Humanos Entonces Dios Quería Que Primero Lo Aislaran Lo Metieran A las Ciudades De Refugio Y Ahí Los Jueces Determinaban Si Era Culpable O No Era Culpable Ahora Desgraciadamente Verdad Ya No Es Es la ley Del Del Más Bravo Ahora Es la ley De la Selva Ahora Muchos Gobiernos Se Aprovechan De Eso Verdad Y Usaron La Pena Capital Para Personas Y Hay Muchos Inocentes Que Han Sido Muertos Que Han Sido Inocentes Y Que No Merecían La Cámara De Gases Ni La Silla Eléctrica Porque La Silla Eléctrica Fue Un Método Completamente Anti Humano Contra Derechos Humanos Torturar A Una Persona Antes De Matarla La Forma Más Fácil De La Pena De Muerte Es Por Fusilamiento Paz 5 6 La Persona No Siente Nada Cae Muerte Inmediatamente Pero Cámara De Gases Y Silla Eléctrica Se Sobrepasaron Se Pasaron De La Raya En La Crueldad Que Los Seres Humanos Tenemos En El Corazón Ahora Muy Bien Esta Pecaminosidad Entonces Es la Que Ha Producido Los Gobiernos Y En Por Último Lugar Uno De Los Principales Problemas Que Existen Es La Terrible Influencia Para Juzgar A Los Demás De Los Conductistas Vimos Que Las Cárceles No Rehabilitan A Nadie Amén Las Cárceles No Son Centros De Rehabilitación Salen Peor Ahí Aprenden Todas Las Mañas Que No Aprendieron Cuando Estaban Afuera Otros Salen Con Más Odio Otros Salen Con Más Mañas Otros Salen Verdad Pero Las Cárceles No Cambian El Corazón Humano Otra Vez Es Incurable El Ser Humano Ni Una Cárcel Ni Una Institución Ni Ninguna Zona En Sociedad De Beneficencia Puede Cambiar Al Ser Humano Tú Llévalo El Psicólogo No Lo Pueden Cambiar Acabará Enchochado O El Psiquiatra Enchochado Etcétera Etcétera No Hay Nada Que Cambie Al Ser Humano Más Que La Cruz La Cruz De Cristo Que Se Nos Ofrece Todos Los Días Y Nos Habla Todos Los Días Dios Diciéndonos Vengan A mí Los Que Están Cargados Y Trabajados Que Yo Los Haré Descansar Entonces Substituyendo Y Desconociendo La Horrible Condición En la Que Nacimos Y En la Que Vivimos Se Han Desarrollado Métodos Pues Que Psicología Marihuanos Anónimos Alcohólicos Anónimos Psicóticos Anónimos Etcétera Etcétera Los Conductistas Evolucionistas Y Humanistas Los Evolucionistas Enseñan Que Nuestra Conducta Está Determinada Genéticamente Y Que Tú Eres Como Tú Eres Porque Traes Genes De Tus Abuelos Si Tu Abuelo Fue Criminal Tú Eres Criminal Y Genéticamente Tú No Eres Responsable Porque Has Heredado Ese Crimen O Esas Ganas De Matar De Tus Antepasados Ese Es el Conductismo Que Se Maneja Dentro De La Psicología Los Evolucionistas Dicen Que También Estás Determinado Genéticamente Pero Que Está Determinado Por El Medio Ambiente Lee Harvey Oswald Mató Al Presidente Kennedy 1963 En La Ciudad De Dallas Texas Agarraron A Harvey Oswald Estuvo Dos O Tres Días Que Lo Estuvieron Investigando E Inmediatamente Se Formó Un Grupo De Abogados Para Determinar E Investigar Su Pasado Y Descubrieron Que Lo Criaron Prostitutas Ali Harvey Oswald Que Fue Un Niño Desechado Por Su Familia Que Después Fue A Rusia Etc Etc Y Entonces Se Forma Un Cuadro Del Defensor De La Persona Acusada Para Poder Librarlo De La Pena Capital O De La Cárcel Atribuyendo Su Conducta A La Locura En Lugar De La Cárcel Determinamos Que Está Loco Y Probamos Que Está Loco Y Que Es El Resultado De Su Medio Ambiente Se Escapa De La Cárcel De La Muerte Y Se Va A Un Hospital Psiquiátrico De Por Vida Y Ahí Lo Drogan Hasta Que Se Muera Entonces Vean Cómo Se Ha Substituido Todas Estas Cosas Tratando De Atribuir Al Ser Humano La Responsabilidad De Evadir Del Ser Humano La Responsabilidad La Responsabilidad Humana Ya No Es Tomada En Cuenta En Los Nuevos Sistemas Judiciales Debido A La Influencia De Estas Perspectivas Seculares Donde Podríamos Encontrar Entonces Damas Y Caballeros La Responsabilidad Humana En Un Sistema Que Argumenta Sígueme Con Cuidado Que Nuestras Acciones Son El Resultado De La Herencia Y El Medio Ambiente Entonces No Somos Responsables No Fue Mi Mamá Mi Papá Mis Hermanos Que Me Hicieron Así En Donde Me Levantaron De La Basura Etcétera Etcétera Yo No Soy Responsable Vamos A Terminar Leyendo En El Libro Ezequiel Capítulo 18 Lo Que La Biblia Dice Acerca De La Responsabilidad Del Ser Humano El Ser Humano De Acuerdo A La Biblia Tú Y Yo Somos Responsables De Nuestra Conducta Ni Tu Papá Ni Tu Mamá Dime Dime Lo Que Quieras De Tu Papá Dime Lo Que Quieras De Tu Mamá Dime Lo Que Quieras Si Te Violaron Cuando Eras Niña Cuando Eras Joven Somos Delante De Dios Individualmente Responsables Y Y Y Estemos En Día Del Juicio Porque Vamos A Ser Juzgados Los Seres Humanos Por Dios Nadie Podrá Decirle A Dios Lo Que Hice Fue Por Mi Mamá Por Mi Papá Mis Hermanos El Que Me Violó Todas Esas Personas Influyeron En Mi Carácter Influyeron En Mi Personalidad Por Lo Cuál Las Acciones Que Yo Cometí Soy Libre De Toda Responsabilidad Y Dios Decía En El Libro De Ezequiel Capítulo 18 Versículo 14 Pero Si Alguien Engendra Un Hijo El Cual Viere Todos Los Pecados Que Su Padre Hizo Y Viéndolos No Hiciere Según Ellos Nos Brincamos Al Versículo 17 Apartar Es Humano Del Pobre Interés Y Usura No Recibiere Guardare Mis Decretos Y Antuviere Mis Ordenanzas Este No Morirá Por La Maldad De Su Padre Y De Cierto Vivirá Versículo 20 El Alma Que Pecare Esa Morirá El Hijo No Llevará El Pecado Del Padre Ni El Padre Llevará El Pecado Del Hijo La Justicia Del Justo Será Sobre Él Y Limpidad Del Impío Será Sobre Él Nunca Jamás Le eches La Culpa A Nadie Ni A Tu Papá Ni A Tu Mamá Ni A Tus Hijos Ni A Tu Maestro Ni Al Gobierno Ni A Nadie Por Ser Como Eres Porque Entonces No Eres Responsable Eres Víctima De Las Circunstancias Dice La Biblia Que Cuando Un Padre Es Malo Cuando La Mamá Es Mala No Heredamos El Castigo Podemos Heredar Si Tu Papá Fue Diabético La Diabetes Problemas Del Corazón Puedes Heredar Brujería Si Tu Mamá Fue Bruja Puede Ver Un Espíritu Que Esté Operando A Través Del Hipnotismo Contigo Leyendo Las Cartas Etcé 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 Pero El Castigo Por Eso No Lo Llevas Recibes La Herencia Pero No El Castigo Si Tú Recibes La Maldición De Te Recibo Jesús En Mi Corazón Te Das Cuenta Mi Mamá Fue Prostituta Yo No Voy A Sigue Los Pasos De Mi Mamá Mi Papá Fue De Lo Peor Golpeada Mi Mamá Enfrente A Nosotros Etcé Etcé Yo No Quiero Con Mi Matrimonio Ser Igual Que Mi Papá Ni Ser Macho Camacho Como Mi Papá Lo Con Mi Mamá Señor Jesús Ayúdame Quiero Cambiar A eso Vino Jesús A Cambiarnos A Transformar A Revolucionar Nuestra Vida A Decirnos Que Su Sangre Nos Limpia De Todo Pecado Te Damos Gracias Señor En Esta Mañana Por Tu Palabra Bendita Que Lámpara Es A Nuestros Pies Lumbrero Nuestro Camino Gracias Señor Porque Necesitamos La Sangre Preciosa De Jesús Que Nos Limpia De Todo Pecado La Biblia Te Dice En Esta Tarde Que Si Tus Pecados Fueran Como El Carbón Y Tú Le Dijeras A Dios Esta Mañana Señor He Matado A Treinta Personas He Tenido Ocho Abortos Maté A Mi Padre Y A Mi Madre Maté A Un Hijo No Importa Dice Dios El Pecado Tan Horrible Que Me Puedas Mencionar Quiero Darte Una Muy Buena Noticia Si Tú Murieras Te Irías Al Infierno No Cabe La Menor Duda Pero Ahora Que Mi Hijo Murió En La Cruz Te Ofrece Que Eso Que Ibas A Pagar En El Infierno Esas Muertes Esos Homicidios Esos Abortos Esos Latrocinios Ese Degeneramiento Sexual Que Has Llevado En Tu Vida En La Cruz Mi Hijo Lo Pagó En Tu Lugar Y Y Ahora Yo Te Ofrezco Porque Te Lo Regalo No Te Cuesta Nada Te Lo Regalo Que Tú Seas La Persona Que Yo Quiero Que Tú Seas Simplemente Abriendo Tu Corazón Y Diciéndome Señor Ten Piedad De Mi Miserable Pecador Reconoce Que Me Has Ofendido Reconoce Que Tus Maldades Te Pueden Llevar Al Infierno Si Te Mueres Y Acepta El Regalo De La Gracia De Mi Hijo Jesucristo En Tu Lugar Y En Este Momento Dile Señor Perdóname Tú Conoces Mi Vida Y Todo Lo Que He 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 Pero Ahora Creo Que En Esa Cruz Tu Hijo Jesucristo Pagó Una Cuenta Que Yo Merecía Pagar En Mi Lugar La Pagó Él Con Su Sangre Con Su Vida Para Que De Esta Manera Yo Pueda Recordar Que De Tal Manera Tan Grande Manera Me Has Amado Que Diste Tu Vida En Mi Lugar Siendo Yo Un Pecador Una Pecadora Miserable Que No Merecía Nada Más Que La Condenación Eterna Me Levantas Y Me Haces Un Trofeo De Tu Gracia Para Ahora Comunicarle Al Mundo Mi Testimonio Que Hay Perdón En La Sangre Del Hijo De Dios En Quien Oramos Y Te Amo Las Gracias Amén No No te Puedes Ir Sin Antes Suscribirte A Nuestro Canal Para Que Puedas Estar Pendiente De Todo Nuestro Contenido Que Estaremos Subiendo Acá En El Canal De Youtube De Enlace Además Quiero Invitarte Que Si Te Gusto Este Video Puedas Comentar En La Cajita De Comentarios Y Poner Pues De Que País Nos Estás Viendo Y Además Que Te Apareció Este Y Todos Los Videos Que Tenemos En Nuestro Canal De Youtube G 2 3 1 2 Gracias por ver el video.